No se puede perder lo que ocurrió en el juicio que se lleva contra Ana Cacho, el departamento de la familia, en su contra. Allá llegó Leo Fernández y la reacción que todos queríamos sobre el asunto de la mordaza que intentó ponernos el tribunal, la abogada de Ana Cacho, por fin, reacciona a esto. Vamos a ver qué fue lo que dijo. No progresó el recurso que ustedes presentaron para que no se hablara de lo del preso Miguel Díaz. Fue que las declaraciones de Ametali cuando se sentó acá indujeron errores a las demás partes. El señor Ametali no se senta a declarar, el señor Ametali es quien... Una declaración jurada, ¿sí? Exacto, el juramento a quien se sentó fue la procuradora Viviana Costa, nosotros la determinación. Luego de evaluar los documentos es que entendíamos que era lo correcto, pero no debe quedar la menor duda de que en el caso de nuestra representada y esta abogada, en cualquier momento que nosotros pensemos que se pone en juego la seguridad de esas niñas, lo vamos a hacer. Lo que estábamos verificando es que fue el señor Ametali que presentó la declaración jurada para que se le pidiera a la juez que hiciera eso. El que juramente el documento de petición es el señor Ametali, ¿eso es correcto? Sin embargo, el señor Ametali nunca había visto el documento de Miguel Díaz. Yo no podía declarar en relación al señor Ametali. Cuando yo se lo fui a entregar, no lo cogió. Quien único lo tenía era la señora Anacacho, que fue la que se lo dio a usted. Usted lo examinó y vio que no era comprometedora en la seguridad de la niña. Yo le tengo que confesar que yo no vi el contenido del documento a la señora Anacacho. No, no, no tiene que ver con el caso. Tiene otra cosita, ¿sí? Amé, ¿qué todo bien? ¿Satisfecho? No tenemos comentarios relacionados al resto, ya que hay una orden de moldas. Sí, yo sé. ¿Y las niñas también? No se me puede hablar porque no estoy hablando del caso. En realidad, no quisiéramos hacer ningún tipo de comentario para que no se malinterprete sobre la orden. Pero como desde el 2 del 10... Sí. A Mel le está festando tantos días que le afecta su trabajo, me imagino. Sí. Tal vez se pone... La gente no te grita cosas en la calle, ¿verdad? Tengo comentarios. ¿Ha cambiado la percepción de la gente? Sí. ¿Ha cambiado la percepción de la gente? ¿Ha cambiado la compañera? ¿Qué se me queda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te quedan? ¿Qué pasa si te quedan? ¿Qué pasa si te quedan con Ana? Un provecho. La jueza ha sido muy estricta con Ana Cacho y con Amet Ali y no pueden hacer comentarios a la prensa. Lo entendemos, pero también tratamos de hacer el trabajo dentro de la medida que nos permite la circunstancia. Seguimos. Así mismo es Leo, pero usted es el mejor. Usted es el mejor. Buena pregunta esa. Se tuvo que reír a Amet Ali cuando miró a la abogada. Parece que sí le está afectando en sus días de trabajo todos estos procesos a los que se han estado enfrentando. Pero lo más importante es que van detrás de la justicia por su hijo, el niño Lorenzo. El tiempo entenderá eso y muchas cosas más.